Música Rumbiando es un conjunto de amigos que se inició básicamente para viajar de la mano de la música a comienzos del año 2014 y bueno, hoy nos encontramos aquí en la ciudad de Santa Rosa para poder disfrutar con la gente de nuestra ciudad sobre todo lo que nosotros venimos haciendo en otros lugares y bueno, la verdad que estamos con muchas expectativas de lo que pueda llegar a suceder La cita es el día viernes en la Biblioteca Obrera El viernes 16 en la Biblioteca Obrera, en la calle Juan B. Justo va a haber un servicio de cantina, la entrada vale 50 pesos y bueno, vamos a estar acompañados de otros artistas, de otros músicos por ejemplo, Sembrando Costumbres, Franco Otero, va a estar El Misterio y Cristian Ortiz nos va a estar acompañando en el baile también así que bueno, aquellos que tengan ganas de ir a bailar un poco, de aplaudir, están más que invitados El repertorio de Rumbeando, para aquellos que todavía no han tenido la suerte de escucharlos ¿Cómo se compone? Nuestro repertorio es más bien variado en músicas latinoamericanas por ahí, este viernes nos vamos a hacer algunas chacareritas más para aquellos que quieran bailar alguna zambita, alguna música más bien argentina pero nunca dejando de lado los otros ritmos que a nosotros también nos gusta hacer tanto como el candombe, como la guaracha, como el huayno que son ritmos que por ahí no se bailan tanto, pero que sí tienen mucho empuje y mucha fuerza La música nos ha dado la posibilidad de viajar y de conocer tanto lugares como personas y algunas personas se han copado, digamos, con la idea de Rumbeando y cuando nosotros proyectamos, digamos, tocar en banda y cuando después se juntan otra gente que ha viajado y que después dice, ah, mirá los Rumbeando, están en Santa Rosa bueno, nosotros le hacemos un grupo acá en el grupo porque Rumbeando es eso también es un poco compartir la música entre amigos y entre gente, digamos, que uno tiene ganas de estar tenemos la mitad del disco, se puede decir, grabado ahora tenemos que encarnar la otra mitad, entre Enkelauken creo que la semana que viene ya empezamos a grabar y después nos queda hacer todo lo que es el packaging como quien diría, los diseños, los logos, el material en sí para poder tenerlo a la mano este viernes 16, entonces de septiembre a las 21.30 horas en la Biblioteca Obrera hay un Juan B. Justo entre Pellegrini y Pico vamos a estar ahí en la Peña Rumbera junto a Franco Otero el Ministerio, Sembrando Costumbres y Cristian Ortiz y Rumbeando, por supuesto así que básicamente los esperamos ahí y después se irán enterando de más novedades de Rumbeando y termina, porque tienen mucho miedo nuestra gloria se aproxima pero como yo hay hombres que hoy levantan su bandera la gente de mano no deja que los apade cualquiera